Jessica, ¿qué hacemos este Benres para comer? ¿Apetece un pisto? ¿Qué un pisto? Busca una Wikipedia Pero este Benres quería comer churrasco ¿Cómo churrasco? Jessica, estamos en Coresma Comer carne en Coresma es pecado genial, por lo menos No sabes lo que es tampoco, claro, no, claro ¿Cómo te fuiste esa alternativa? Coresma es cuando viñan los apóstoles Transfigurados en Lapas de Lume Visitar Jesucristo no Monte das Oliveiras Y después convertían los pán en peixes que andaban por arriba de las aguas ¿Pero esto qué tiene que ver con que no podamos comer carne en los Benres? Espera, igual no era eso